Buenas tardes comunidad emprendedora, bienvenidos a una sesión más de su programa última hora Emprende aquí por la señal de Vito TVO y hoy vamos a hablar acerca de la inclusión financiera y el mercado de valores Contamos hoy con panelistas expertos en el tema en el marco de un evento que va a haber esta semana en la ciudad de Guayaquil ¿Cómo están? Bienvenidos, Washington, Silvana y María Luisa Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Dale, buen día Buen día, Leidy Bienvenidos, comunidad emprendedora, antes de conversar acerca de este tema quisiera dar una introducción Y es que el acceso a financiamiento suele reconocerse como uno de los obstáculos principales Para la actividad emprendedora y empresarial en general Aunque es posible que en lo anterior se deba en parte a un bajo conocimiento sobre el desempeño que se viene dando A nivel de los actores de este mercado en sí Pero por otro lado también resulta difícil establecer los avances que se han logrado a nivel de inclusión financiera Siendo esto entendido como el número de usuarios que recurren al mercado financiero para resolver sus necesidades de financiamiento O hacer uso de las herramientas o instrumentos disponibles para invertir Estimados panelistas, en este antecedente quisiera que me cuenten ustedes ¿Cuál es su opinión? ¿Qué se debe y qué no se debe entender por inclusión financiera? Quisiera comenzar contigo dándote el paso Washington Encantado Lady, muchas gracias Gracias por esa invitación, gracias por ese espacio Definitivamente la inclusión financiera es darle el empoderamiento a las personas, ¿verdad? El conocimiento de cómo utilizar efectivamente todos estos productos que nos ofrece todo el sistema financiero Cuando hablamos de inclusión financiera no hablamos solamente de un segmento específico No hablamos de bancos, no hablamos de solamente mercado de valores, no hablamos de economía popular solidaria Sino que hablamos de todo el sistema financiero, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, lo que hablamos es justamente de darle este poder a las personas Que conozcan esta gama de productos que nos ofrece el sistema financiero Y que esas personas puedan escoger el producto o el servicio que satisface sus necesidades, ¿verdad? La inclusión financiera no es solamente abrir una cuenta de ahorro La inclusión financiera es conocer el uso, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Y poder tener este conocimiento de escoger el producto financiero que satisfaga nuestras necesidades Y como tú dices, Lady, productos financieros para financiarnos, para poder emprender O productos financieros, en efecto, que nos sirven para generar otra fuente de ingresos Como son las inversiones dentro del mercado de valores, en este caso, Lady ¿Qué nos puedes comentar, María Luisa, respecto a lo que ha dicho Washington? Exactamente, como te decía Guacho Tal vez las personas no conocen que existe un mercado de inversiones que es el mercado de valores Entonces nosotros queremos justamente promover estas innovaciones en el mercado de valores Existen muchos campos, tanto como tú decías al principio, para aquellos que quieren financiarse Que son las compañías Las compañías pymes pueden venir al mercado a financiarse Y también el mercado o las inversiones que quieran adquirir las personas El mercado de valores, tal vez, muchas personas creen que solo es para inversionistas institucionales O inversionistas grandes Pero realmente el mercado de valores es para pequeños inversionistas también Considero, y tal vez muchos se pueden dar cuenta, que últimamente existe una mayor inclusión de las personas en el mercado financiero Muchas personas naturales nos preguntan a nosotros, nos llaman, para saber cómo pueden invertir en el mercado de valores Considero que esta es una oportunidad que tienen las personas, no solo en el ahorro tradicional Que es los bancos y las cooperativas como tal, sino que pueden incursionar en el mercado de valores Comprando tanto lo que es renta fija o renta variable Entonces nosotros queremos justamente, con este foro, lo que vamos a hacer es promover la inclusión de las personas en el mercado de valores Silvana, en contexto a lo que han mencionado Washington y María Luisa ¿Cuáles consideras han sido los principales avances que se han dado en el mercado ecuatoriano de valores durante los últimos años? Bueno, en el área que yo tengo experiencia, Leidy El fideicomiso mercantil es un producto también parte del mercado de valores Que dentro de los últimos años ha ido incrementando el uso, ya sea para personas naturales y personas jurídicas Como lo decía Washington y María Luisa Es importante que todos conozcan los servicios y los productos que puede ofrecer el mercado de valores Adicional de lo que está atado con el sistema financiero El fideicomiso mercantil es una figura que quizás no todos tienen conocimiento Hay cierto tipo de compañías y de personas que lo utilizan Pero realmente no es una figura que lo suelen utilizar inclusive para pequeñas negociaciones Hay varios tipos de fideicomisos mercantiles que se podrían manejar Inclusive de alguna forma explotar para tener algún tipo de conveniencia o beneficio Tanto a las personas naturales o personas jurídicas Washington, en mención a lo que nos ha contado Silvana ¿Esto se los puede considerar como nuevos instrumentos? ¿O qué herramientas se han desarrollado o se han posicionado en el mercado ecuatoriano de valores A nivel de pequeñas y medianas empresas? Excelente, la verdad es que existen muchos instrumentos Y el fideicomiso mercantil definitivamente es un instrumento del sistema financiero Muy poco conocido Que nos da una flexibilidad extrema El fideicomiso es un traje a la medida Que nos sirve como instrumento también para poder guardar nuestro patrimonio familiar O en efecto construir un fondo Donde ponemos el recurso de varias personas Y ese fondo tiene un mandato específico para realizar inversiones Y estos rendimientos van a retornarle a todos estos inversionistas Esto como ejemplo, un producto financiero nuevo No nuevo, sino un producto que ya tiene mucha historia Poco conocida, eso sí El fideicomiso mercantil Entre productos nuevos que tiene el mercado de valores Durante los últimos 5 años Podemos llamar tal vez Las inversiones en facturas comerciales negociables Que para las empresas son títulos Que sirven para poder adelantar flujos Para poder obtener liquidez Y para los inversionistas son instrumentos de inversión De renta fija Y también instrumentos de inversión de corto plazo En realidad hay una serie de instrumentos Que nos ofrecen un potencial bastante bueno Que nos agrega muchísimo valor Pero tal vez no lo estamos utilizando Tal vez por desconocimiento, ¿verdad? Pero de ahí nos ofrecen estos productos Muchísimo valor Y nos aportan con bastantes soluciones financieras Gracias, Leila Gracias, Washington María Luisa Considerando el sector financiero en general ¿Dónde han existido mayores mejoras En cuanto a inclusión financiera En el segmento público o en el segmento privado? ¿Qué ha significado esto para los usuarios finales? Cuéntanos Realmente Creo que todos estamos acostumbrados a escuchar Inclusión financiera Pero en el sector bancario Como tal Pero estamos justamente Nosotros Haciendo la promoción Para que también el mercado de valores Sea una inclusión financiera ¿Qué quiere decir? Que no importa la persona Dónde esté En qué parte del país Puede ser una inversión Una inversión De pequeño Una pequeña inversión ¿Qué te digo? De 20 dólares Hasta aquel que tiene 5 mil 10 mil dólares Como tal, ¿no? Entonces Justamente Muchas personas creen Como te decía al principio Que la inclusión financiera Es solo la banca No La inclusión financiera También son los seguros Y también justamente El mercado de valores Por el sector público Sí falta Consigir un poco más De promoción Como tal Para justamente Promover Que cualquier persona Como te decía Desde un momento Sea donde esté Puede hacer una inversión ¿Qué es lo que se hace? Es que Por medio de la inclusión Puedas hacer una inversión De cualquier lado del país ¿Por qué? Porque vas a obtener Por medio de Una app O De cualquier medio Este De los que ahora Se promueven Como tal Tú vas a poder hacer una inversión Sin necesidad de ir A un banco En el caso de la institución financiera O sin necesidad De ir a una casa de valores O a un fondo de inversión En físico Porque tú puedes acercar A la entidad Con las personas Como tal Gracias María Luisa Conversemos acerca Del desarrollo tecnológico Y del surgimiento De las vintage Washington ¿Qué país O países de la región Consideran como Un referente adecuado Para nuestro país En materia de desarrollo Del mercado financiero Y en materia De inclusión financiera ¿Qué nos puedes contar? Perfecto Mira Te cuento que El ecosistema Fintech Como tú Como tú lo mencionas ¿No? De finanzas y tecnología Es un ecosistema Muy grande A nivel mundial ¿No? Esta industria Está creciendo De forma exponencial ¿Quiénes son exponentes? ¿O quiénes son referentes? En esta industria En toda Latinoamérica Hablamos de Colombia Por ejemplo En Colombia Tenemos un ecosistema Gigante De empresas Fintech Si no me equivoco Hay una asociación Fintech Donde están Donde están Más de 300 Empresas Inscritas En esta asociación Tenemos en México En México Tenemos también Un ecosistema Gigantesco Donde existen Desde la ley Fintech La ley De crowdfunding La ley De equity Funding Tenemos Crowdfactoring También O sea Tenemos una serie De líneas De empresas Fintech Que están agregando Muchísimo valor Y dentro del Ecuador Nosotros justamente Como casa de valores Futuros Lo que impulsamos Es esta innovación En el sistema financiero Nosotros queremos Ser la primera casa De valores 100% digital Con el objetivo De ofrecerle a las personas A nivel nacional Herramientas digitales Que los acerquen Con los productos Del sistema financiero Especialmente El mercado de valores Como nos decía María Luisa Que una persona En cualquier parte del país Descarga una aplicación De su celular Y puede hacer una inversión En un fondo de inversión Por ejemplo En los fondos Que dirige Silvana ¿Verdad? Que ya no tenga Que acercarse A las oficinas Físicas Y llenar documentos Formularios O datos físicos Exactamente Sino que Descargas una aplicación Llenas el formulario Te tomas una foto Envías toda tu información E inmediatamente Puedes hacer acceso Y uso correcto De estos servicios financieros ¿No? Es lo que buscamos ¿No? Nosotros como Casa de Valores Futuro Primero Expandir ese conocimiento ¿Verdad? De estas nuevas tendencias Innovadoras Tecnológicas Que incluyen a las personas Al sistema financiero Y al mismo tiempo Justamente Exponer estos beneficios Que ofrece el mercado De valores ¿No? Como un medio De poder captar Nuevos recursos A través de las inversiones Silvana Entonces ¿Qué debería entenderse Por Fintech Y cómo estos negocios Han favorecido El desarrollo Del mercado financiero En otros países De la región Claro El tema está En que Como lo decía Washington Hay que aplicar un poco O actualizarnos Un poco A la era digital Utilizar Recursos tecnológicos Para que puedan innovar También el producto En el área De mercado de valores Sion Tiene dos fondos De inversión Quizás No muy conocidos Dentro del mercado Pero como lo indicaba Washington Y María Luisa Lo importante Es tratar de promover Estos productos Que están dentro Del área De mercado de valores A través de las herramientas Digitales Donde una persona No solo Con Quizás Veinte dólares O cien dólares De por medio Puede abrir Un fondo de inversión Y tener un rendimiento Pues De por medio Una ganancia Por hacer esa inversión En un fondo de inversión Sí Básicamente eso Correcto Washington Washington ¿Cómo se ha venido Dando el desarrollo De la fintech En nuestro país? Ya nos viste Un antecedente Internacional Pero ahora Háblanos aquí A nivel local ¿Y cuáles consideran Son sus principales Oportunidades Y desventajas En el momento actual? Bueno Oportunidades Y desventajas Muchas ¿No? Entre las oportunidades Yo creo que El sistema financiero Es Bastante grande Tal vez un poco Antiguo ¿Verdad? Y lo que tienen Esta fintech Es poder De toma De decisiones Rápidas ¿Verdad? Son muy ágiles Siempre están enfocados Es en el cliente En el consumidor Donde están Obviamente Analizando Cómo satisfacer Estas necesidades ¿Verdad? Y por el mismo hecho De ser muy rápidos Tienen una ventaja Tal vez competitiva Con los Con las entidades Tradicionales ¿Verdad? Y un ecosistema Dentro del Ecuador Conocemos empresas Por ejemplo Como Payphone ¿Verdad? Conocemos empresas Como Contifico Donde Son empresas Que nacieron En el Ecuador Con un tinte fintech Y actualmente Son empresas Reconocidas A nivel mundial No solamente Dentro del Ecuador Sino están ya En diferentes países Y eso ha hecho Que el ecosistema Fintech ecuatoriano Crezca aún más Y que muchas personas ¿Verdad? Estén interesadas En innovar Dentro de este sistema Financiero Para poder aportar De forma positiva Hacia la población ¿No? Porque lo que hacen Estas fintech Es solamente Inyectarle competitividad Al sistema financiero ¿Verdad? Y cuando le inyectamos Competitividad Al sistema financiero Los únicos beneficiados Siempre van a ser Los usuarios ¿Verdad? Van a ser las personas En todo caso El mercado fintech O la industria fintech En el Ecuador Es un mercado pequeño Que están haciendo Pero que tiene Un potencial De crecimiento Exponencial Bastante fuerte María Luisa Según su experiencia Y el cargo Que hoy Desempeña En esta Casa de Valores ¿Qué elementos Considera Ofrecerían Un mayor Desarrollo A la actividad De las fintech En nuestro país? Mira Considero que Lo que nosotros Necesitamos Realmente es una Regulación Una regulación Que es justamente Enorme Y que nos apoye Y que nos Abra los caminos Para nosotros Como Casa Valores O como Las Administradoras De Fondos Puedan Innovar Más en la Fintech Existen Actualmente Ciertas barreras Que no nos Permiten Llegar Como quisiéramos Llegar En este momento Hacia los Inversionistas Esa es Una de las Barreras más Grandes Que nos Podemos Encontrar En este Momento Buscar Que Ciertas Normas Están Reformadas Te puedo Indicar Casos Que tenemos Que llenar Muchos Papeles Para poder Nosotros Tener un Inversionista Entonces Estas son Barreras Que en algún Momento Hemos tenido Pero que Estamos tratando De superarlas ¿No? Siempre Estamos pidiendo De la mano Del controlador O del lado De quien nos Regula Como tal Que podamos Tener ese Apoyo Total Para poder Innovar Porque vemos Como te decía Que los bancos O las instituciones Llamas Instituciones Financieras Por normas Por ley Ellos Si han tenido Mucha Más apertura Y Mucha Más normas Que los Ayuda Realmente A poder Ellos Ir Mucho Más Adelantados Que nosotros Como mercado Valores ¿No? Entonces Creo Que esa Esa es la Principal Barrera Que tenemos Y En un Momento Que la Superemos Esto Se va Para Largo Considero Que Esto Es Algo Que inicia Ahora Pero Que A futuro Va a ser La herramienta O las Herramientas Que Realmente Van a funcionar En el mercado Más que nada Por el hecho De que te digo Podemos Es Llegar Al inversionista Que creeríamos Que en algún momento No podemos llegar Como tal ¿No? Gracias Gracias María Luis Ahora Si quisiera Que me Cuenten Eso Que mencioné Al inicio En nuestra Comunidad Emprendedora Que nos ve Los lunes Y miércoles Aquí en nuestro Programa Última Hora Emprende Acerca del Evento Que está Preparando Casa de Valores Futuro Y la UES Cuéntanos Washington Más acerca De este Evento ¿Cuál Es su Propósito Su Objetivo Para los Emprendedores Empresarios En nuestro País Gracias Definitivamente Casa de Valores Futuro Con la Universidad Espíritu Santo Y con Los aliados Coorganizadores Del evento Como es Administradora De fondos De Fondos Epico Tenemos También A la Bolsa De Valores De Guayaquil A la Bolsa De Valores De Quito A la Superintendencia De Compañías ¿Verdad? ¿Qué es lo Que buscamos? El foro Es innovación Para la Inclusión Financiera ¿Verdad? Primero Una Inclusión Una Inclusión No solamente Las personas Con el Sistema Financiero Con el Mercado De Valores Sino Una Inclusión Por el Lado De La Academia Por el Lado Del Regulador Por el Lado De Las Bolsas De Valores De Quito De Guayaquil Por el Lado De Las Casas De Valores Por el Lado De Administradores De Fondos Una Inclusión De Participantes Del Mercado De Valores ¿Verdad? Que Tecnología Y La Innovación Puede Ayudar A Satisfacer Las Necesidades De Todas Las Personas Eso Es lo Que En Realidad Hace Este Evento Interesante ¿Verdad? Reunir A todos Estos Participantes Luego Exponer Todos Estos Beneficios De La Innovación Luego Ver El Impacto Positivo En La Inclusión Financiera Pues Yo Creo Que Ese Es El Núcleo De Este Evento ¿No? Y Como Casa De Valores Futuro Queremos Impulsar La Innovación Dentro Del Mercado De Valores Y No Solamente La Innovación Sino También Esta Inclusión Que Hablamos Tanto ¿Verdad? De Que Las Personas Tengan El Conocimiento Y Tengan El Poder De Escoger Esta Herramienta Para Poder Hacer Inversiones Inversiones Desde Montos Muy Pequeños Hasta Montos Muy Grandes Inversiones En Empresas Pequeñas O En Empresas Grandes ¿No? En Realidad Ese Es El Objetivo De Casa De Valores Futuro Con La Organización De Este Foro Innovación De Vía Presencial Va a Ser Vía Zoom Cuéntanos Los Detalles Para Que Nuestra Audiencia Emprendedora Que Se Interese Pueda Asistir Mira Te comento Va a Ser Día Jueves 24 10 La Mañana Totalmente Gratuito Vamos A Tener Un Excelente Foro Inicia Con Alberto Dajit Que Va a Ser Uno De Panelista Marcos López Que El Delegado El Presidente De La Junta De Regulación Monetaria Y Financiera Ricardo Gallegos Que Es Secretario General De La Bolsa Valores Guayaquil También Mauricio Murillo Que Es Representación De La Superintendencia De Compañías Jeffrey Ilmur Que Es De La Bolsa Valores De Quito El Es El Gerente General Carolina Naborja Que La Gerente General De Algunos Fondos Administradores De Fondos También Va a Estar Washington Hablando De La Innovación Financiera De La Casa De Valores Como Tal Y También Vamos A Tener Por El Lado De Sion Vamos A Rafael Sandoval También Excelente Foro Vamos A Tener Ese Día Espero Que Las Personas Puedan Puedan Ingresar A Nuestro Link Y Puedan Asistir Ese Día Va a Estar Muy Interesante También Vamos A Tener Un Tiempo También De Preguntas A Las Personas Que Van Estar En El Foro Muchísimas Gracias Washington María Luisa Silvana Por Hacer Este Tipo De Eventos Tener Estas Iniciativas Que Ayudan Al Emprendedor A Que Puedan Tener Una Visión De Innovación Y Sobre Todo Cómo Es El Desarrollo De Las Empresas Fintech También Acá O Cómo Se Maneja El Movimiento En Temas De Casas De Valores ¿Verdad? Algún Otro Detalle Que A lo Mejor Se Esté Escapando Que Quieran Mencionar Que Vaya Tener El Evento O Si No Agradecería Un Mensaje De Cada Uno De Ustedes Para Nuestra Audiencia Emprendedora Yo Creo Que Otro Detalle Adicional Por Resaltar La Relevancia Del Evento ¿Verdad? Nos Encantaría Poder Tener A Muchas Personas ¿Verdad? Porque El Objetivo De Realizar Esta Iniciativa Es De Que Las Personas Tengan El Conocimiento Suficiente De Poder Escoger Estas Alternativas Donde Invertir ¿Verdad? Yo Principalmente Me Gustaría Hacer Una Invitación A Todas Las Personas Que Nos Escuchan A Todas Las Personas Que Que En Ese Día Del Foro Es De Muchísimo Valor En Todo Caso Yo Les Extiendo La Invitación A Todos Que Se Unan El Panel Va A Estar De Primer Nivel Tenemos Representantes De Varios Participantes Dentro Del Mercado De Valores Desde La Academia Hasta Los Reguladores ¿Verdad? Y Con Gente Que Tiene Muchísima Experiencia En Fidecomisos En Fondos De Inversión Y En Todos Los Productos Que Ofrece El Mercado De Valores Gracias Washington Silvana ¿Nos Puedes Acotar Algo Para Ya Poder Ir Dando Cierre A Nuestro Programa De Hoy? Bueno Pues Para Finalizar Como Indicaba Washington Lo Importante Es Que Todos Aquellos Emprendedores Puedan Conocer No Únicamente Los Productos Que Ofrece El Sistema Financiero Sino También El Mercado De Valores De Poder Hacer Inversiones En El Área De Mercado De Valores Así Que Anímense Para Que Puedan Asistir El 24 De Septiembre A Este Foro Gracias Silvana María Luisa Bueno Para Finalizar Espero Que No Se Pierda Realmente Este Foro Es Uno De Los Pocos Foros Que Puedes Encontrar Es Uno Solo A Las Autoridades Tanto El Que Te Regula El Que Te Controla Los Partícipes Son Las Bolsas Valores Las Casas Valores Y Las Administradas De Fondos Creo Que Es Un Foro Súper Importante Un Foro De Innovación Que No Lo Encuentras Generalmente Lo Puedes Encontrar Como Te Ha Repetido A Lo Largo De Esta Entrevista En Los Bancos Pero No Lo Encuentras En El Mercado de Valores Entonces Creo Que Es Estamos Impulsionando En Esto Gracias Gracias a Ustedes Por Compartir Este Espacio Esta Tarde Con Todos Nosotros Y Con Nuestra Audiencia Emprendedora Así Que Usted Ya Sabe Está Más Que Invitado Para Que Usted Pueda Saber Cómo Conocer O Cómo Favorecer A Su Negocio Gracias Al Desarrollo Del Mercado Financiero Hasta Una Próxima Sesión Aquí En Su Programa Última Hora Emprende Por La Señal De Vito Te Veo Lady Briones